En videos anteriores recordábamos que el microbiólogo norteamericano Carbús fue quien pudo demostrar que haciendo un análisis del ARN ribosómico se podía llegar a desarrollar las relaciones evolutivas entre todos los seres vivos. Con estos datos se han podido elaborar árboles filogenéticos mucho más completos y a su vez complejos, como el que observamos en esta imagen que ha sido tomada del libro Brock, Biología de los Microorganismos. Con estos datos, este árbol nos permite separar a todos los seres vivos en tres grandes grupos, el dominio bacteria, el dominio arquea y el dominio eucaria. En esta imagen vemos un árbol de la vida pero solo del dominio bacteria, tomado también del libro Brock, Biología de los Microorganismos, y nos muestra una visión global de la filogenia de los principales fila del dominio bacteria, y que han sido obtenidos a partir de cultivos en un laboratorio. Cuando se incluyen los fila conocidos a partir de la secuencia del ARN ribosómico 16S recuperados desde el medio ambiente, la clasificación puede llegar hasta 84 filas o divisiones. No todas están mostradas en esta imagen por cuestiones de espacio. Del total de filas, solo 32 contienen especies que han sido descritas en un cultivo, y más del 90% de estas cepas cultivadas pertenecen tan solo a 4. A proteobacterias, que vamos a revisar en el video actual, actinobacterias, firmicutes y bacteroidetes. En el video anterior iniciamos el estudio del dominio bacteria, un grupo importante por la gran diversidad de características, tanto morfológicas como fisiológicas. En el presente video describiremos las características más importantes del filum proteobacteria, describiendo alguna de las especies más conocidas. El filum proteobacteria es de lejos el más numeroso y metabólicamente más diverso de todas las bacterias, y es denominado así por el dios griego Proteo o Proteus, que tenía la capacidad de asumir diversas formas para reflejar la diversidad enorme de morfologías y fisiologías observadas dentro de este filum. Y basados en la secuencia de genes del ARN ribosómico 16S, las proteobacterias pueden ser divididas en 6 clases. Como apreciamos en este árbol filogenético del dominio bacteria, las 6 clases correspondientes son Las proteobacterias constituyen la mayoría de bacterias de importancia médica, industrial y agrícola que conocemos. Como grupo, las proteobacterias son todas bacterias gran negativas. Este filum incluye a más del 40% de las publicaciones que se han realizado sobre porcariotes, y abarca una proporción importante a las bacterias gran negativas de interés médico, veterinario, industrial y agrícola. Tienen una amplia variedad de mecanismos generadores de energía, encontrándose especies que pueden ser quimio-litotróficas, quimio-organotróficas y fototróficas. En relación con el oxígeno, hay especies aeróbicas y anaeróbicas estrictas, así como microaerófilas y aeróbicas facultativas. Mientras que por su morfología, las células pueden ser vacilos rectos y curvos, pueden ser cocos, espirilos, filamentosos, bacterias que geman o bacterias que forman apéndices. Inclusive, el origen de las mitocondrias puede remontarse a la clase alfa-proteobacterias, y varios representantes tienen un rol importante en los ciclos del carbono, del azufre y del nitrógeno. Las proteobacterias son mesofílicas, pero algunas pueden ser termofílicas, como las especies tiomonas termosulfata o el género tepidomonas. Además, pueden encontrarse algunos géneros cicrofílicos, como polaromonas. Un gran número de bacterias de este filum son móviles por la presencia de flagelos, ya sean de posición polar o flagelos peritricos alrededor de toda la célula. Mientras que las misobacterias, que pertenecen a la clase delta-proteobacterias, exhiben un tipo de deslizamiento y tienen un estilo de vida altamente complejo, en el cual se van a formar estructuras multicelulares y también macroscópicas, que son denominados cuerpos fructíferos. La gran mayoría de estas bacterias son de vida libre. Algunos, como el caso de los risobios, entran en asociación simbiótica con plantas del tipo leguminosas, donde las bacterias tienen la capacidad de fijar nitrógeno a las raíces o en nódulos que forman en estos, mientras que otros tienen la capacidad de desarrollar endosimbiosis en protozoos e invertebrados, como es el caso de almejas, algunos insectos y nemátodos, mientras que las riquetsias son parásitos obligatorios de los humanos o de otros mamíferos. Como indicábamos, existe una extrema diversidad de mecanismos que generan energía en este grupo de microorganismos, que es una característica a su vez única en ellos. Algunos son quimiorganótrofos, como el caso de Lecherichia coli, mientras que otros son quimioritotrofos, por ejemplo, bacterias oxidantes del azufre, como el caso de Tio bacillus, o bacterias oxidantes de amoníaco, como nitrosomonas. Y también existe un gran grupo de microorganismos fotótrofos, como el género Cromatium, Orrospirilum y muchas otras más. También encontramos presencia de bacterias denitrificadoras, reportadas en las clases Alpha proteobacteria, Beta proteobacteria, Gamma proteobacteria y Epsilon proteobacteria. En esta tabla se muestran las variadas características fenotípicas que pueden presentar las diversas clases del Fidlum proteobacteria. Al lado derecho están simbolizadas la clase a la que pertenece y acá al lado izquierdo las características que las bacterias pueden presentar, desde aeróbicos, microerófilos, anaeróbicos facultativos o estrictos o anoxigénicos, como pueden presentarse características de bacterias que no son fototróficas o no son fotosintéticas, o por su forma pueden ser bacilos, cocos, bacilos curvos, helicoidales, algunos que pueden ser parásitos o pueden ser simbiontes, o características tan particulares como en el caso de aquellas bacterias que son deslizantes, un tipo de movimiento muy diferente a aquellas que desarrollan la movilidad por presencia de flagelos o que desarrollan cuerpos fructificantes. Y como podemos apreciar, tanto las clases alfa proteobacteria como beta proteobacteria incluyen microorganismos con características bastante variadas. En este y en los siguientes videos haremos una descripción de los géneros más representativos de cada una de estas seis clases, como por ejemplo la clase alfa proteobacteria que incluyen al acetobacter, al agrobacterium, a bacterias que están relacionadas a enfermedades tanto en animales como en humanos, como Bartonella, Brusela, bacterias asociadas a raíces de plantas leguminosas, risovium, riquetsias, o bacterias tan particulares que se encuentran en la clase beta proteobacterias como alcalígenes, bordetela, burco alderia, naiceria, nitrosomonas, rhodociclus, espirilum, tío bacillus, la clase de gamma proteobacteria bastante amplia, acid, tío bacillus, azotobacter, ervinia, echerichia, hemófilos, legionela, paseorela, pseudomonas, salmonella, chiguela, vibrio, santomonas y arcinia, como vemos muchas de ellas asociadas con enfermedades en humanos, mientras que la clase delta proteobacteria que incluye pocos géneros en sí, pero son muy importantes como el caso de sulfobacteria y de sulfovibrio. Igualmente la clase epsilon proteobacteria, con bacterias que tienen formas muy características como el caso de campylobacter o helicobacter. Y finalmente una clase relativamente reciente, la Zeta proteobacteria, que incluye tan solo una especie, Mariprofundus ferroxidans. La imagen muestra un árbol filogenético simplificado de la mayoría de géneros del filum proteobacteria. Está basado en las secuencias de bases del ARN ribosomal de 16S, señalándose la clase a la que pertenecen, aquí al lado derecho. Solo se indican los nombres de los principales géneros. Esa imagen ha sido tomada del libro Brock, Biología de los microorganismos. Podemos apreciar que la delta proteobacteria y las epsilon proteobacteria forman las ramas más separadas de todo el filum. Por otro lado, las alfa proteobacterias también están claramente separadas, mientras que las relaciones más cercanas entre beta proteobacteria y gamma proteobacteria podrían indicar el origen común de estos dos grupos. Como apreciamos, las beta proteobacterias son una línea principal que desciende de las gamma proteobacterias. Las bacterias fototróficas, que se encuentran enmarcadas en rectángulos de color violeta, solo se encuentran en las alfa, en las beta y en las gamma proteobacterias. Esas bacterias púrpuras fototróficas anoxigénicas pueden subdividirse en bacterias púrpuras del azufre y bacterias púrpuras no del azufre. Todas las bacterias púrpuras del azufre pertenecen a las gamma proteobacterias y usan ácido sulfídrico o azufre como única fuente de una hora de electrones. Las bacterias púrpuras no del azufre pertenecen a las alfa y a las beta proteobacterias. Y a continuación veremos las características generales de cada clase, que posteriormente veremos a cada una de ellas en un video individual. La clase alfa proteobacterias. Las bacterias que pertenecen a esta clase son cerca de 140 géneros y más de 400 especies. Son morfológicamente y metabólicamente diversos. La mayoría son vacilos, pero también pueden presentarse cocos, espirales, con tallo, con yemas y prostecas. Algunas son fototróficas no del azufre, como el género rhodospirilum, mientras que otras son quimio-litotrofas, algunas oxidantes del nitrógeno como nitrobacter, o quimio-organotrofas como el género esfingomonas y el género brusela. También pueden haber ácido filostípicos, como el caso del acetobacter, y metilótrofos como el género metilobacterium. También se encuentran en esta clase bacterias marinas y alofílicas fototróficas no del azufre. Un gran número de alfa proteobacterias viven asociados con eucariotes. Algunos son patógenos de humanos y animales, como el caso de la brusela, o pueden ser patógenos de plantas como agrobacterium, mientras que otros muestran un estilo de vida de parásitos obligados, causando enfermedades en humanos y mamíferos, y pueden ser transmitidos por insectos o mordeduras de garrapata, como el caso de la riquetsia. O viven simbióticamente en la raíz de las leguminosas, como el género rhizobium, jugando un rol importante en la fijación atmosférica del nitrógeno. Por lo tanto, las alfa proteobacterias desarrollan en hábitats bastante divergentes y ejercen un impacto significativo en la biosfera en nuestro planeta. Por otro lado, las raíces evolutivas de las mitocondrias están dentro de las alfa proteobacterias. La segunda clase del filon proteobacteria es la clase beta proteobacteria, formada por al menos 75 géneros y más de 500 especies. Y desde el punto de vista metabólico, morfológico y ecológico, son muy heterogéneos. Contienen algunas bacterias fotótrofas no del azufre, como rhodociclos, varios quimiótrofos. También encontramos especies metilótrofas y un gran número de quimiorganótrofas, algunas fijadoras de nitrógeno y algunas importantes patógenas de plantas, de humanos y de animales. Su morfología puede variar desde vacilos o cocos a espirales y encapsuladas. Y algunos miembros tienen un interés biotecnológico debido a sus propiedades de biodegradación. Y la siguiente clase, gamma proteobacterias, está conformado por más de 180 géneros y más de 1500 especies. Incluye fitopatógenos, como santomonas, fotosintéticas del azufre, como cromateaceae, junto con un gran número de quimiorganótrofos tales como enterobacteriales, eudomonadales y virionáceas. Y también especies quimio-litotróficas, la mayoría oxidantes del hierro o del azufre, como acetiobacillus. Y el cuarto grupo, la clase delta proteobacteria, donde desde el punto de vista de estilos de vida y morfología, esta clase es muy peculiar porque contiene bacterias que son predadores de otras bacterias, como el género delovibrio. Mientras que otras pertenecientes a mixobacterias muestran un ciclo de vida muy complejo que forman estructuras multicelulares denominados cuerpos fructíferos. Y existen también bacterias desasimiladoras de sulfatos y reductoras de azufre, como el sulfovibrio y el sulfobacter. Existen también dentro de esa clase bacterias que fermentan el propionato, como sintrofobacter, o benzoato, como el sintrofus, hasta acetato, dióxido de carbono e hidrógeno. En co-cultivos con bacterias metanógenas que son consumidoras de hidrógeno. Mientras que la clase epsilon proteobacteria es un grupo pequeño de bacterias con poco más de 50 especies. Los géneros representativos son campylobacter y helicobacter, que abarcan enteros patógenos de humanos y de animales. La mayoría de bacterias de esta clase son microerófilos quimiorganotrofos. Por su forma, tan variada, pueden ser espirales o curvados, típicamente móviles, por la presencia de un flagelo polar que le da un movimiento semejante a un sacacorcho. Y el último grupo dentro del filum proteobacteria corresponde a la clase Z proteobacteria, que posee una sola especie caracterizada, Mariprofundus ferroxida, que es oxidante del hierro. Como vemos, este filum abarca muchas clases y variedades de microorganismos, que no pueden ser descritos en un solo video. En nuestros siguientes videos, haremos una descripción y caracterización de cada una de las clases del filum proteobacteria. Gracias.